¡Arkita mío sístate! ¡Eres una arca mamá! ¿Qué pasa que intentaste una acuñera que debas? ¡Arcao fazpa! ¿Cuál es el arcavado? ¡Cuál es el arcavado! ¿Qué dicen que el arcavado ya está? ¿Eh? ¿En qué es el arcavado? ¿En qué es el arcavado? ¡Suscríbete! ¡Ah, cuál es su madre! ¡Y no se arquece! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se llama el Cachapachán? que la cana centro por la toquenacán girata alcalde a ver girasa sociólogo o antes de que la linda paso a la marcha que aquí capo más amarga nunca más su paso sin cara que va con parte de aquí más que tiene que hacer entonces no es calipar que se olvide El pueblo de la Iglesia es el pueblo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. el centro poblado de señoras y señores el saludo de presentación del conjunto tarqueada de la comunidad campesina de ambatire fuertes palmas dignísimos autoridades y público presente tenemos la participación de la comunidad de ambatire con esta danza carnavalesca y justamente destacar por supuesto la participación de los pobladores de la comunidad de ambatire quienes alegremente participan en esta actividad tradicional quinto concurso de danzas carnavalescas para que tú dos mil quince comata balcón filosófico del altiplano queremos agradecer la presencia especialista del licenciado Henry Herrera Ceballos especialista en ilusias culturales del ministerio de cultura de la región puro agradecer también a don Icasio Zapanamani especialista en cultura artística estadounidense mostróquos y estén el